Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un airplane directo de Sleeping Dogs Y bueno chicos, continuamos con las aventuras de este fantástico policía que vamos a coger este coche pues prestado, de acuerdo Diréis, Vegetta, ¿por qué llevas una metralleta? Pues porque en mi casa, debido a un DLC que tengo comprado, aparece de vez en cuando una metralleta y en esta ocasión la he cogido ¿Por qué? Eh, no sé, ¿vale? Yo estaba ahí y me he dicho, voy a llevar la metralleta No sé cuál es la misión principal que tenemos que hacer, ¿por qué no me la indican en mi mapa? De tal forma que vamos a intentar llamar por teléfono y a ver si así pues se nos devuelven Nunca, consejo de Vegetta, nunca conduzcáis un coche con un teléfono móvil intentando llamar sin hermanos libres Pero en este juego debe ser que no había Vale, pues estamos llamando a Ilyana Ajá Vale, pues al parecer esta no es Claro Bueno, pues en teoría esto no es la misión principal Pero bueno, hoy tenemos una cita Empezamos el gameplay de hoy teniendo una cita Yo quería continuar con el modo historia pero ya sabéis que este juego pues me gusta el hecho de que sea tan libre Y a una cita que mejor que ir con un bonito coche Y acabo de ver el ideal para ir a mi cita Así que un momento Hombre, a una cita no conviene que vayamos con metralleta La voy a soltar Vale Oh no, 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 no Igual la puedo meter en el maletero Un momento Un momento, un momento, un momento Vamos a coger este coche antes de nada No Lo tomamos prestado para la cita Esto lo podéis hacer vosotros en vuestros Eh, si vais a la calle Cogéis y le decís a cualquier conductor Que pues os deje su vehículo para conquistar a una chica Ya veréis lo que os dice Uy, uy Vaya por Dios Bueno, eso no lo hagáis Un momentito Voy a ver si puedo meter Eso en el maletero Tengo la costumbre de conducir por el lado derecho Eh, no podré meter eso en el maletero Ay, no puedo Bueno, pues a una cita mejor sin armas, ¿no? Uy, la policía, la policía, la policía Pero, policía, que Dios, macho Ahora me persigue la policía Empezamos bien Vale Eh, me está persiguiendo la policía Porque me han visto con el arma Y yo pensaba que no Uy, uy Nos vamos Bueno Empezamos la cita Intentando huir de la policía Para poder ir a buscar a la chica Seguramente ni me le indique en el mapa Donde está la chiquilla Pero creo que estaba en la parte Norte de la ciudad Por lo tanto, aquí a la derecha ¿No? Aquí a la derecha, ¿no? Uy, 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 uy Vale Huimos, huimos Llevo un coche súper veloz Porque la policía Me puede coger No lo sé De prisa O sea, yo aprendí a conducir con Vin Diesel En la película de A todo gas ¿Eso es verdad, Vegetta? Sí, por supuesto Yo le di clases, eh Esto es totalmente cierto Es verídico Es más Yo le corté el pelo a Vin Diesel ¿Vegetta que es calvo? No Yo no sé si Vin Diesel es calvo calvo O se afeita la cabeza Ahí yo tengo mis dudas Porque yo creo que una película No sé si sería con peluca Yo creo que la he visto en alguna No sé por qué estamos hablando de esto El caso Hemos despistado a la policía ¿Y dónde está mi amada? Voy a señalizarla en el mapa para evitar ¿Por qué me aparecen tantas cosas? Escolta un aliado Es como si me apareciese cortado Pero no está cortado Ah, mira, está por aquí Pues está en la zona sur Eh, haz sudar a Iliana Haz sudar Pues vamos a hacer sudar a una mujer Venga ¿Cómo hacer sudar a una mujer? El anterior gameplay fue como aprender a ligar Pues en esta ocasión Vamos a enseñaros Os voy a enseñar Mejor dicho yo Bueno, es decir Vegetta y yo Los dos Los dos os lo vamos a enseñar Cómo hacer sudar a una mujer Mujeres que estén viendo este gameplay Pues que no lo toméis a mal Que es así como lo dice esto No, no es para nada Ahora llegar a alguna No, Vegetta Es que eres muy mala gente No No Que así lo dice el gameplay No sé por qué llevo la pistola ¿Me la puedo guardar? Sí, perfecto Muy bien Pues enfundamos el arma Pero ahora la sacaremos Ah, qué chiste más malo Vamos a ver por dónde leches entro para Oye ¿Os habéis fijado que las dos veces que he intentado ir a una cita En ninguna ocasión He encontrado la entrada a la primera? Voy a comerme por cierto Un pollo Lo que me venda este hombre Para ir ya comido Eh Muy bien Es el único tendero con el cual no puedo comprar nada Qué guay es todo Qué bien me salen las cosas cuando estoy grabando Eh, entrando en zona One fun fun soon Ya, claro Y Muy bien Ay, mira, igual es aquí Un momento Estas calles no me gustan demasiado Pero aquí se puede entrar Sí, 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 sí Aquí va a estar la chiquilla, ¿no? En estos locales es Donde generalmente está la gente Vamos a hacerla sudar ¿Y cómo la vamos a hacer sudar? Eh, tengo curiosidad Oh, es que está en el bar Uh Uh Flirtear Vamos atrás Ok También me gusta ir a sudar De vez en cuando Uy, 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 uy Qué pantaloncito me lleva Vámonos Uh Venga Uy, uy, uy Cómo, cómo me salta Cómo me salta las paredes La mochuela esta Ven aquí Hermosa Ay, qué te pillo Cómo te coja Coger de No de coger de Ya sabéis Sino coger en plan bonito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uepa! Coger de atrapar A ver cuando te atrape Eh, eso queda mucho más bonito Lo digo para Gente de Latinoamérica Que luego no me echen la bronca Por decir cosas que no son Pero es que en España no es No está mal dicho El coger es Vale, ya he explicado esto Otro ciento mil veces Que la perseguimos Uy Que te pillo ahí Titi Vete Aquí Pantalones justitos Mira este meando Mira este meando Mira este No me es aquí, hombre Deprisa ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? Que no me gusta Que haya gente meando en la calle Hombre Deprisa, 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 deprisa Venga Venga, venga, venga Ven aquí hermosa Hola señora Uy Venga Sí, sí, ya estamos llegando Ya estamos llegando Me siento como Spiderman Pero Con otra mujer Spiderman también A mi lado ¿A qué? ¿Qué per... ¿A qué se la podía ganar? Yo pensaba que simplemente Había que seguirla Ostras Pues Vamos a competir ¿Qué ha pasado? Sí, 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 sí Omitimos todo esto Yo quiero ir directo al grano Me he distraído con el tío este Que estaba meando Gánale Bueno, pues vamos a ganar A Iliana Deprisa Prisa, hija mía Te voy a dar Pal pelo Pues yo antes Me estaba chocando con ella Y digo Pues imagino que no se la podrá ganar Pero sí Al parecer Sí que se la puede ganar Vale, imagino que será por aquí Por donde también se puede subir Digo yo Es que Doy por hecho Que por aquí Se puede meter uno Muy bien Por aquí no se puede meter nadie Ok Qué guay Bendito seas juego Muy bien Star Hoy tenemos el día tonto Si iniciamos el punto de control Y así es como se empieza una mala cita Es decir Yo siempre he dicho que Tengo como mala suerte Cuando no estoy grabando Todo me sale perfecto Pero es ponerme a grabar Y empiezo a cagarla Una tras otra Tras otra vez Tranquilos Que esto me pasa Como algo Algo natural Esto sale dentro de mí Es como algo que llevo en la sangre Mi madre me dice Hijo mío Yo te crié con mala suerte Yo le dije Madre Qué mala leche tiene usted Y me dijo Sí hijo mío Así soy yo Y yo le dije Madre No seré adoptado Y me dijo Que va hijo Ojalá Porque así te podría tirar a la calle Y jamás te vería Y yo Ay mamá No me digas eso Y nos ponemos a llorar Y mi padre Bueno, bueno Bueno Qué película nos montamos Deprisa Por este lado No, no Por este Venga Dios Quítate Quítate Cerdi Lado derecho Lado derecho Que me lo conozco Vamos Güey La leche Que te trajo al mundo Deprisa Vamos, 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 vamos Madre mía Estoy sudando Entre el calor Que hace Y que güey Está también aquí cansadico El pobre Ahí fumando Señora Ya le he visto yo antes A usted Oh, que ganamos Que ganamos Que ganamos Que ganamos Salta Yo creo que casi me gana la otra Ahora sí Madre mía Tú pon posturitas encima ¿Qué estamos haciendo? Pues ahora chicos Como adultos Lo que están haciendo Han ido a su casa A jugar a las cartas Porque Pues así Eso es lo que hacen los adultos Cuando les sale bien una cita Van a las casas Jugando a la carta O igual ponen la play Así son ellos Mira, allí tenía un coche Que me gustaba Y bueno Mira a este hombre Tampoco se puede beber En las calles Que lo sepáis No se puede beber En las calles ¿Te queda claro? No se puede beber Tampoco hagáis eso Porque eso también está mal hecho Tampoco hay que pegar a nadie Pero bueno Ha aprendido la lección Vegetal ha matado Que no, que no le he matado Simplemente le he ayudado A que deje la bebida Y mañana cuando se levante Dirá Ostras La bebida Hace daño ¿Eh? Esa es la lección Que os he enseñado hoy Bueno chicos Vamos a coger otro vehículo Y voy a Ya es que no queda Llamar a nadie A ver si llamando a este Un coche Muy bien Tenemos que irle a dar una lección Que tampoco se si es una misión secundaria Pero tu me vas a dar tu coche Darle la lección A una masajista Creo Que nunca paga Nuestro No se si No lo he leído bien Porque así soy yo Y es por la mañana Y me despisto Por completo A la No la he atropellado Se ha caído al suelo solo Y vamos a ir para allá Voy a señalizarlo En el mapa Para perder menos tiempo Y llegar A toda velocidad Aunque está a tomar por saco Yo también tengo Kennedy Town A la A la ciudad de Kennedy Town Kennedy Town Kennedy Town Vamos por aquí a la izquierda Y tiramos Que toque Vegetta Que bien conduces Lo sé Vegetta Cuantos carnes de conducir tienes Pues creo que tengo En la actualidad En lo que es la vida física Tengo el carné de moto De vehículos especiales Es decir Ambulancias Etcétera También tengo carné de De coche Bueno Los de moto Tengo todos los carnes de moto Es decir De todas las cien entradas Y ya está El de coche El de moto Y el de vehículos especiales Así que yo puedo conducir ambulancias Pero de momento no las conduzco Es más Ya siempre dije que Si igual Lo malo que tengo El curso de auxiliar de enfermería Pero para conducir ambulancias Al menos aquí Al menos aquí en España Se necesita otro curso aparte Que no sé exactamente cuál es La verdad que a ver si algún día lo miro Porque quería estudiarlo Aunque no me vaya a dedicar a ello Pero sí me gustaría Sacarme el curso Pues por tener más estudios Por aquí a la derecha Y nunca está de más El aprender un poquito Que siempre lo digo Si te di la oportunidad Hay una cosa Que siempre me ha quedado ahí Pendiente Ya sé que yo he estudiado En Hogwarts Y que pues en fin Se nota que tengo un inglés perfecto Pero sí que me gustaría Perfeccionar más en inglés Y probablemente Ahora sí saco tiempo Me apunte A alguna academia Pero de inglés Inglés del bueno Del que dices Ostras Este tío sabe inglés Que te cagas en las bragas Y las chicas Vegetta Dime algo en ingles Y yo Yes Y se desnudan enteras Y se quitan todo Vale chicos Uy Hola No, no, no Sigue mirando Sigue mirando En la parte de abajo En la parte de abajo Hay unas toallitas Que probablemente te gusten ¿No las quieres mirar? Uy Vale Pues venga Sigamos Hablemos con el Cínico este Sí Vas a trabajar con tus pagos Hoy saldrá Oh, oh Qué chulito Oh ¿Estás seguro de eso? Amigo mío Se me pone chulito Y a mí Nadie se me pone chulito Porque yo soy Weizen Eh Hay que coger Algunos vagabundos Del callejón ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? Estas chicas Siguen aquí mirando Vale Ahora vuelvo por vosotras Es que no doy abasto Venga Por aquí Por este lado Dirán algunos Vegetta Estás muy Uh ¿Qué es esto? Sobornar Perfecto Hemos contratado A unos tíos Para que Pues le destroce La tienda Imagino O le den una paliza Imagino que es algo así Ala Entrad Venga, venga, venga Entrad Vamos a petar esta tienda ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, es que este se ha quedado pillado A ver tú A ver tú El artista de turno Venga tú Venga tú Que casualidad A ver tú Ahora ¿Qué le pasa a este? Uy, 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 uy Que están tirando petardos ¿Qué es esto? Ah, hay uno que está vomitando ahí Otro tirando petardos Y este está meando Eh, cobra la deuda Con Norbert A mí no me gusta Que me, eh Extorsionar Pagará Hombre, hombre Que sí pagará Ahí estamos Vete del salón de masajes Pues les dejo aquí Meando y haciendo sus cosas Nunca tampoco Entréis a un salón de masajes Y os pongáis a hacer pis Porque No está bien Es decir Yo lo que haga en un juego No lo hagáis vosotros En la vida física Muy bien, chicos Pues 20.000 dólares por esto Eh, sinceramente Si la vida fuese tan fácil Como lo pintan en este juego A día de hoy Yo sería millonario Sí Porque dices Ostras Es que ¿Qué nos ha costado pagar a esos vagabundos? ¿Cuánto? Es que tampoco eran vagabundos O sea, no eran vagabundos Porque estaban bien vestidos Pues ¿Cuánto nos ha costado? 20, 30 dólares 40 dólares 100 dólares como mucho Y nos hemos ganado 20.000 Oye, pues la diferencia es grande No sé exactamente Si le sale económico A la persona que nos ha pagado El cobrar la deuda de ese hombre Porque dudo que sea la deuda De más de 20.000 dólares Pero aún así Oye Yo no me voy a hacer preguntas ¿Vegeta las está haciendo? Sí, me las hago Porque soy un tío Que le da mucho a la cabeza Y ve cosas ilógicas en este juego Pero bueno Dejando todo esto a un lado Vamos a intentar ir hasta la casa Hasta alguna de las casas Que tenga Yo Que ¡Bueno mía! Yo creo que me pilla más cerca Yo creo que me pilla más cerca esta Vamos a ir a esa casa Que además justo aquí Tengo el caminico Vamos a ir hasta la casa Voy a dormir Y voy a ver si al día siguiente Pues me despierto Con una llamada Como viene siendo habitual En este juego Que cuando te despiertas Pues te acaban dando La misión principal Podría haber cogido el coche naranja Que la verdad que Lo he visto bonito Pero bueno Venga Lo cogemos Ya que nos hemos estrellado ¡Disculpe! He tenido un accidente ¡Mire! Le comento Tengo un canal de YouTube Subo vídeos ¡Vaya, salve aquí! ¡Ahí estamos! Y si no te gusta mi canal ¡Mi cabreo, eh! ¡Mi cabreo! ¿Qué haces con el puño? No No me des ¿Qué te pasa? Tranquilo chicos Que no le está pasando nada Simplemente le estoy advirtiendo Que no me haga así con el puño Y yo no sé por qué hago así con el puño Si vosotros no me podéis ver Pero bueno Ya intentad imaginaros Que he hecho así yo con el puño Otra vez lo vuelvo a hacer Y tampoco me podéis ver Vale Pues venga chicos Madre mía Que tonto soy Vamos a ir Vamos a ir A 600 metros No, 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 no Sí, 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 sí Por aquí, por aquí, por aquí se va Hay que dar toda la vuelta Por desgracia Pero bueno Llevo un coche bien bonito Así que no hay problema ¡Hombre! También podía llamar A la parpa A la parpa A coches Con P ¿Sabes? A la parca coches Que la parca coches Pues me puede traer un vehículo A donde yo quiera Al igual que pasa En los Grandes No Grandes Fauto Grandes Fauto No era así Ostras Sí había un juego Que era algo de eso ¿No? Creo que era el Grandes Fauto Ahora mismo Ostras Con tantos juegos en mi cabeza Ya tengo hasta mis dudas Pero bueno Vamos para allá Estamos cerquita De nuestro objetivo Vamos para allá Aquí a la derecha Deja de que control Lo sé Muchas gracias Policía al lado derecho No No Y Y Y Voy a intentar aparcar el coche En plan espectacular Bueno Marcha atrás Aquí mismo Bueno Venga Lo vamos a aparcar aquí Diré Y Vegetta Justo aquí es donde no se puede aparcar el coche Ya lo sé Pero yo soy un VIP Y yo sí lo puedo aparcar aquí Para quien no sepa Estas líneas Pues te dicen que no puedes aparcar ahí Venga Vayamos para dentro Uy mira El hombre de la escoba Se va a meter en el hotel El hombre de la escoba Se mete en el hotel Turu 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 tutu Vamos a dormir Que chulo camina Vay Soy Vaysen Soy más chulo que nadie Y me voy a dormir ¿Qué es esto? ¿Un maletín? No lo sé Y me voy a dormir Y no me deja dormir Porque narices no me deja dormir Ahora Hay que meterse por el lado izquierdo de la cama Si no No podemos dormir Yo duermo por el lado derecho Diré ¿Y Vegetta tienes una cama de matrimonio? No Porque no estoy casado Bueno dirá Alguno estás casado con Penny La de Minecraft Pero que no Es decir Yo tengo una cama Si le eché Si se ha visto en los vídeos Que solo tengo una cama así La cama de los vídeos Donde hago videoblogs Esa es la cama que tengo Y me tengo que acostar por el lado derecho Aunque Vosotros lo veis en efecto espejo Y igual pensáis ¿Lo veis? Esta es el arma que os decía Y igual pensáis que duermo por el otro lado Pero no es el caso Bueno cogemos el arma Pues yo que sé Por llevarlo Pero Siguen sin decirme Ahora mismo Cual es la misión A la cual tengo que ir Igual la verde Había como una visión verde No sé si os habéis fijado O me da a mi la sensación De que Fijaos Un momento A ver Ahora Si hay que ir para allá Fijaos que en el mapa No me indica Donde está A ver si en el mapa O igual yo no lo he visto Y no me he fijado Igual no me había fijado Pues vale Tenemos una misión principal Vamos a ir para allá Venga No sé exactamente Bueno vamos a ir deprisa Y nos lo quitamos de en medio Pues si hay una misión principal Y no me había dado cuenta Pensaba que no la tenían que activar Pero bueno No hay mal que por bien no venga Como siempre digo Y hemos aprovechado Para hacer misiones secundarias Y conseguir unos cuantos dólares ¿Para qué esos dólares? Pues para comprar vehículos en un futuro Que considero que están muy chulos Lo que pasa que a día de hoy No tengo suficiente dinero Estoy hablando del juego Tampoco tengo suficiente dinero Para comprarme un coche Cosa que me gustaría Algún día sí que Unboxing de mi ¡Aaah! Y se me va Unboxing de mi coche Voy a hacer un día Es broma No creo que nunca me lo pueda permitir Bueno Y siempre he dicho Que antes de comprarme un coche Compraría una casa Pero ni una cosa ni otra Sí Por de gracia Hombre si alguien está dispuesto Yo le paso mi cuenta de Paypal Y que me compre una casa Si hay algún millonario Pues de mis suscriptores Que pues en fin Tenga miles de miles de miles De miles de miles de millones De millones de dólares Y diga Oye Vegetta Tranquilo Que habla con mi padre Y que te compra dos o tres Perfecto Oye Comunícate conmigo Y hacemos la transacción Vale Vamos a bajar Y vamos a ver Que nos depara esta misión No me preocupes Te arruinando Es una de las hermosas Pero ella tiene que entender Las consecuencias Si me disapointe ¿Estamos claros? Claro No te estás conectado ¿Verdad? ¿Un hombre de tu calibre? No necesitas preocuparte No espero No ¡Verdad! ¡Vale! 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 ¿Eso no lo digas sin mimernal ¡Hala! ¡Hala! Eso me lo digas sin mimernal ¡Hombre! ¡Hmh! ¡Hmh! Voy a enseñar cómo se lo pasa Va a ser policía infiltrado Le está gustando más Que un tonto Un caramelo Vale, bueno chicos Nos ha dado la misión de cuidar A una famosa Y esa famosa se estaba Encariñando con uno de los personajes Que era el compañero De Weizen, ese que habéis visto que ha puesto Así una cara en plan de, oh pobrecita En quien dice encariñando, pues Quería hacer cosas un poquito más Allá de los cariñosos, bueno chicos En caso que cogemos el coche y vamos a buscar a la chiquilla A Viviana, o Viviene Pero vamos, que sería Viviana Traducción española No sé, el que ahora alguien se llamaba Viviene Que también puede ser, vamos Que yo la llamo Viviana, ¿por qué? Pues porque la conozco, ¿de cuánto? De hace meses y meses Venga, vamos a ir para allá Aquí al lado derecho Frenamos Perfecto Quítate Y ahora qué Madre mía, que cochazo llevamos Y elegantes Vamos elegantes Vamos cuanto menos elegantes Parecen dos chicas inteligentes Simpáticas ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde que tu chico no está conduciendo Yo tengo que estar en frente ¿Por qué? ¿Por qué? Están diciendo Madre mía ¿Cómo está Wysen? Soy Sandra ¿Cuál es tu nombre de nuevo? Es Way ¿Se llama Way? ¿Se habla mucho de él? Oh, todas las cosas bonitas Estoy segura Y tú estás aquí para básicamente hacer lo que queramos Algo así ¿Te tiembla el pulso cuando conduces en la pieza? Sí, absolutamente La otra es mi racón Madre mía Estamos a tope de power Bueno, pues vamos a hacer que las chicas se lo pasen bien Así soy yo Un hombre que le gusta hacer que las chicas se lo pasen bien Pues venga ¿Les gusta la velocidad? Pues vamos a hacer aquí una competición Donde nos llamen Es por allí en frente A todo gas Estilo A todo gas Por supuesto Ahora hacemos de Vin Yesen Y pues si a las chicas le gusta la velocidad Yo no soy quien para denegárselo Ahora bien Ahora si alguien Alguna chica Alguna tiene novia O alguna novia Alguna chica tiene novia Igual da Da igual que tenga chico, chica, pareja En fin Ya sabéis que a mí esas cosas me dan igual Entonces Si tenéis pareja y os dice que le gusta mucho la velocidad Pues le compráis una bicicleta Y que se vaya por el campo tranquilamente Pero nunca cojáis un coche y por hacer el tonto hagáis algo de esto Muy bien Es el C para Alex, ¿cómo estás? ¿Esto es tu nuevo chico? No todavía ¿Por qué? ¿Estás jealous? ¿Estás jealous? ¿Esto es? Pero hay que admitir que Wey es mucho más guapo ¿Hanle grifo? ¿Cómo es? Ahora, si ganas te lo dejbahnó te vas a llevar a las niñas No se lo que sea cuánto eso te vale Ok Hacemos 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 y 100.000 ¡Oh! 100.000 ¡Tien mil dólares! ¿Estás racen con las niñas en tuelp? Ostras Vale Pues al parecer Weizen Nosotros, nuestro personaje Tiene 100.000 dólares para gastarse Así Como quien no quiere la cosa A mi ya me está doliendo comprarme la Playstation Que 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 Siguen siendo sus 400 dólares 399, vale, sus 400 dólares Pero Ostras macho, ostras macho Y a 100.000 dólares eso es otro cantar Que con eso te compras una casa Pero bueno, Weizen es un tío Que tiene medios, tiene dinerito Vamos a intentar ganar esto Como podamos Y a ver si hay suerte, que yo no sé Y frenamos Nos metemos por aquí Que bonito me ha quedado Por aquí a la izquierda Ahí Que hermosura, te gusta Pequeña, te gusta Se me está acercando mucho Uh no, me como todas las Signales No, me adelanto Me adelanto Me adelanto Me adelanto Me adelanto No, no, no Nos metemos por zonas caca Vale, creo que se han peñado Creo, eh Oro parece Y el plátano es Uh Uy De prisa Voy super centrado Chicos Ahora voy a dejar de comentar Es broma, es broma Sigo comentando Que estoy muy loco A ver Yo siempre digo que Comentar ese tipo de gameplays Cuando no sé lo que me va a esperar Y que tengo que estar super centrado En mil cosas Me cuesta muchísimo Tener un comentario Medianamente decente Venga Falta poquito Cuanto 66% completado Lo ponen en la parte superior derecha De vuestras pantallas Y vamos a ir para ello Aprovecho para decir Que si estáis viendo este vídeo Y no lo habéis dado a like Ya estáis tardando Es broma, es broma Si os gusta Le dais a like Y si no Pues no pasa nada Sigamos Deprisita, deprisita, deprisita Deprisita Uy 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 Que bien hemos controlado El vehículo El vehículo El vehículo Más Quechú Pueblo Paleta A ver Por allí, por allí, por allí Por allí Por allí Por allí Por allí Frenamos un poquito Ahí No lo habéis visto ni vosotros Es un frenado De Vegetta Es mucho Ni os fijáis, eh No doy cuenta De la frenada Que meto ahí Y Acabamos Primeros Oh yeah Para mí Las chiquillas ¡Oh my God! Mi corazón está llenando tan bien ¡Vegeta! ¡Vegeta! Sí Tengo que darte eso Oh yeah Nena Iros a un hotel ¡Oh shit! ¡La policía! Oye, ¿y mis 100.000 dólares? ¿Qué? Venga, montados en el coche Que todavía le liamos ¿Qué está pasando? ¡Eprisa, eprisa, eprisa, eprisa! Pero ¿por qué no me printa el wey? ¡No, pero! ¡No vamos! ¡Oh, oh, oh! Esto se parece a mi estilo A todo gas ¡No vamos! ¡No vamos! Y ahí ¡A el lado! Afogado Uf, 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 uf! Madre mía, me persigue. Siento una madre Son tres policías... Dos policías al menos Dos coches de policía, dos patrullas Uno ahora O eso, que están muy juntos Y la estrella 1, creo que es 1 Y creo que en breves No, 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 no Me está volviendo a coger No, me cachi la mar Reprise away Dame tu amor Que sientas la pasión del corazón Casi matamos al de la moto Y eso sí que me cuenta Como daño de la propiedad Deprecita, deprecita Lo despistamos Estamos fuera del alcance del policía Oh, yeah Pues media vuelta porque Opa, habéis visto Ahí estaba el coche de nuestro Uy, oponente Vamos a dar media vuelta Y vamos hasta el apartamento No puedo leer lo que está en la parte inferior Porque si tengo que comentar Y a la vez conducir Y a la vez leer lo que está en la parte inferior Me es completamente imposible Luego sí que es cierto que cuando edito el gameplay Por lo general me gusta leerme los textos Para enterarme 100% de la historia Y poder comentar lo que estamos haciendo Aún así, ahora os digo que todo esto Son como misiones secundarias Dentro de lo que sería la misión principal Puesto que seguimos siendo un policía Que está intentando infiltrarse Etc, etc Aparcamos el coche Y a ver qué pasa ahora Me tengo que afitar la barba Todo esto Ajá Uy, ¿y ese maletero? ¿Por qué? ¿Qué ha habido de maletero? Ah, la bolsa La bolsa Ajá Eso, eso, dame el número Ay, pilluela Aunque mira de blanco Me gusta casi más Sí, tengo eso Gracias Gracias por nos llevando hoy Fue mi placer Ajá Chao Muy bien Muy bien Ha sido un placer Uh Yeah Y ahora Cargando partida Turutututu Turutututu Madre mía ¿Qué de cosa ha mandado? ¡Un piso franco! En Kennedy Town En Kennedy Town Oh, yeah ¿Te gusta esto? Yeah, baby Venga Pues Oh Fíjate cómo pone la mano Así como Ay, estoy desesperado ¿Cuánto echo de menos A mis chinitas guapas? Qué tío más duro Soy Wei Shen Y me ha salido bigotillo Muy bien, chicos Pues aquí vamos Uy, qué bonita Uy, italiana I need your help Yeah, sure What's going on? Mi friend Katushka She's gone missing Nobody's seen her in a week Katushka doesn't have visa She's... She's illegal Girls like her They're missing all the time But usually they don't have anywhere to go for help I'll take it out De este estilo Sin paredes Es decir, todo súper amplio Que pudiese ver casi todo Y en plan futurista Minimalista Súper extraño En fin, chicos Aquí voy a dejar el gameplay Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Sé que poca gente vemos la variedad Pero aún así Ese pequeño grupo de personas que lo apoyan Sin duda se agradece inmensamente El que, pues, día a día Sigáis viéndolo Sigáis disfrutando con estos vídeos Porque para mí Supone un trabajo adicional El hacerlos Y me alegra inmensamente Que valoréis ese trabajo Así que, chicos Aquí me despido Os doy un besazo Un abrazo tremendo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Con nuestro amigo Wei Shen Y por qué lo digo así No lo sé Pero como acentúo la última palabra Siempre Bueno, chicos Aquí lo dejo Un besazo Y chao, chao Un besazo Un besazo I will like you once We're not so different You and I What did we do So far Oh, she's super hot Mother, she's super hot Really? Really? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!